Soy Carmen Esbrí, portavoz de las Mareas Blancas de España, un movimiento social que defiende la sanidad pública como herramienta para garantizar la salud universal, un derecho humano fundamental. Mis saludos a todos los italianos e italianas que se movilizan en defensa de su salud. Quiero comentaros que aquí en España estamos teniendo grandes dificultades con la privatización de la sanidad pública. Llevamos muchos años, 11 años en concreto, la Marea Blanca defendiendo la Ley General de Sanidad que garantiza una salud universal en manos de los ciudadanos y que tiene como premisa fundamental estar basada en la atención primaria. Ahora mismo todo esto se está cayendo porque ha venido una crisis galopante después de las crisis con la crisis financiera, con la crisis de la pandemia y ahora con la crisis que aporta una guerra que no hemos elegido. Deciros que en España tenemos un modelo que es realmente universal, que está pagado con impuestos directos, que está basado en la atención primaria como base del sistema desde la cual se controla la salud y se atiende a la enfermedad. A lo largo de estos años con la crisis financiera se ha ido descapitalizando esa sanidad pública y cogiendo el dinero para pagar cuentas empresariales que se dedican a la especulación con nuestra salud. Ese dinero es de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nosotros pagamos la sanidad pública con impuestos directos y ese dinero lo único que está provocando es una parasitación cada vez más profunda que pretende quedarse con los servicios públicos. Os invito a que defendáis los servicios públicos que son las fortalezas de las democracias. Servicios públicos que deben de tener una financiación suficiente y que son los que garantizan los derechos. Esos derechos que la democracia tiene que hacer como primeros objetivos de las políticas. Desafortunadamente estamos viendo que hay un modelo sistémico, el neoliberal, que solamente se aposenta sobre los mercados. Hace mercado del aire, del agua y hace mercado de la vida. Y desafortunadamente también hay que decir que tenemos políticos que se han avasallado a esos mercados. No podemos permitir que estén infiltrándose en nuestros servicios públicos, que estén liquidando nuestro patrimonio y que estén tratando de producir una dictadura permanente que en lugar de cambiarse tras la pandemia, como parecía que debía de haberse hecho, la pandemia fue una oportunidad para un giro del sistema, lo que han hecho es reforzarla más. En España se han hecho numerosas comisiones de reconstrucción, entre ellas una comisión en las Cortes Generales del Estado. Esas comisiones no han servido para nada, aunque tenían buenas intenciones. Lo que ha salido de ahí es más mercado, más liberalización y más deslealtad a los soberanos, que somos los ciudadanos y ciudadanas de aquí y en el resto de Europa que tienen democracias. Ahora mismo tenemos una sanidad pública que tiene los médicos en huelga, que no cobran suficientemente. Tenemos 500.000 niños en España que no tienen pediatra, un lujo que era importante en España, un lujo de especialidad médica que no hay en otros países de la Unión Europea. Tenemos en Madrid un millón de adultos que no tienen médicos de referencia, aunque las leyes les obligan a los políticos a adjudicarles esos equipos de referencia. Y tenemos en la reserva mucha gente que ha padecido la COVID-19. Casi 14 millones de personas se han infectado, de las cuales 119.000 han fallecido. De entre los 119.000, 40.000 personas vivían en residencias, eran personas mayores. Ni las leyes, ni los políticos, ni los fiscales, ni los tribunales están pidiendo cuentas de todo este desastre que ha producido la COVID-19. Y lo que hemos pedido es que esa COVID, esa prueba de estrés que ha dado negativo a los servicios públicos sea tomada en cuenta para reforzarlos porque el dinero es nuestro, los servicios son nuestros y los partidos no nos representan si no representan lo que son nuestros derechos. Así que os animamos a que participéis colectivamente en todas las manifestaciones que vais a hacer empezando por la del 1 de abril y que sigamos juntos a lo largo del tiempo porque esto da para mucho. Y Europa está también bastante desnortada con las políticas que está desarrollando. Unas políticas que afianzan el neoliberalismo, que afianzan a los bancos y que se olvidan de los ciudadanos. Salud para todos, la salud es un derecho humano y, más que nunca, sanidad pública. Gracias. 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 Gracias.